Y por parte del Pepe Torres, con el número 3, Ángel Campaño, con el número 5, Juan Antón, con el número 6, Javier Alonso, con el número 8, Bésar Chene, con el número 9, Hugo Lado, con el número 10, Javier Fortuoso, con el número 8, Sergio Azquier, con el número 12, Enrique Pano, con el número 16, Daniel Vanliuso, número 18, Jorge Sánchez, número 44, Diego del Vida, y con el número 7, 5 años en primera nación, 3 años en primera edad, 2 falsos y prescenso, Alberto Oso, Capitán de la Nación. Le pide un homenaje por parte de Antonio Ida Alonso. Por favor, Alberto Almedio, muchas gracias por todo lo que nos ha ayudado en el club. Como no, con su pequeña... Ahí está, recibiendo detalle de parte de Antonio Ida Alonso, muchas gracias Alberto, fuerte, fuerte aplauso... ¡Ale Alonso! ¡Gracias para Alberto Alonso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!